Buenos días mundo, ay hoy estoy, mírenme en obra negra, acabada de levantar y tomándome un cafecito colombiano, comprado en el Publix, pero más barato que en Barranquilla y huele exquisito. Cuando somos países exportadores siempre exportamos lo mejor y esto desde afuera es lo mejor. Me puse a mirar muy tempranito las noticias de la radio, de la televisión, de la internet para dárselas en un minuto, pero hoy el panorama no pinta nada bien, no encontré nada así como que interesante. Guerras, corrupción, violaciones, secuestros, en fin, tantas cosas, tantas cosas en este mundo que uno dice, las noticias, las noticias. Me llamó la atención una en especial que es una sonda que están mandando a Europa. Quieren conocer y descubrir Europa, pero no la Europa, la vieja Europa, sino la luna Europa, el planeta Europa, ese mundo que parece que es oceánico y que es habitable. A mí me llama la atención esa búsqueda de lugares habitables que será lo que tienen planeado los grandes líderes de esta humanidad tan marchita. En Marte buscan vida, ¿no? Buscan la forma de que el hombre pueda habitarlo. O sea, una falde colonización, ya no en este planeta que han vuelto prácticamente mierda, sino en otros planetas. Veamos qué sucede. En fin, miren este sol maravilloso, miren este día tan espectacular. Todos los días es un nuevo día y hay que aprovecharlo. Hay que vivir la vida momento a momento porque no tenemos ni para búnker ni para más nada. Solo apreciar lo que tenemos y en la naturaleza, la naturaleza que nos rodea a usted y a mí. Así que muy buenos días. Ay, se me olvidaba. Tengo más tiempo porque Amelia entró al daycare. Ya cumplió tres años. Entonces la hemos dejado ser porque ella quería entrar al colegio como su hermanito. Entonces aquí les tengo estas imágenes de Amelia entrando al colegio por primera vez. Lágrimas y lágrimas, pero bueno, los niños crecen, el mundo crece y nosotros nos volvemos viejos. Ya la abuelita Maggie es más abuelita cada día y cada mes. Bye. Los dejo con estas imágenes maravillosas y con Amelia entrando al colegio. El mejor café del mundo. Café de Colombia. Y no me pagan. No me pagan nadie. Bye. ¿Estás listo para el colegio? ¿Qué tú vas a aprender? ¿Qué quieres aprender? ¿Leer? ¿Escribir? Papi, ¿qué lees? ¿Tú quieres que papi va a ir con tu colegio junto y contigo? No, pero tú vas a ser muy bien un solo, ¿ok? Voy a aprender muchas cosas y voy a tener otros niños para jugar. ¿Te gusta eso? No, vamos. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? ¿Y tú vas a colegio? ¿Tú también vas a colegio? ¿Te gusta eso? Te gusta la abuela Canada. Te amo, abuela. Te amo, abuela. Y voy para el colegio y después tú me recoges. Tú me recoges el otro mes. Dice, tú me recoges el otro mes, abuela. Voy al colegio un ratito y después tú me recoges, abuela. Y luego de las lágrimas, porque Amelia ya entró al colegio, la recogida. ¡Qué felicidad! ¿No te emociones? ¡Amelia! Sí, 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 mira. Espera, 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 espera. No, no olvides, ¿ok? No olvides, no puedes gritar. No, no olvides. No olvides, no puedes gritar. ¿Qué es eso? ¡Ay! En el cabrón ¡Aquí! ¡Ay! ¡Aquí ven! ¡Ay! 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 pero no quedó a la escuela ¿Qué pasó mamá? Play con muchos niños Wow mamá Ya Amelia ¿Te gustó? ¿Aprendiste algo hoy? ¿Jugaste con niños? ¿Te gustó el colegio? ¿Quieres ir otra vez? ¿Quieres ir otra vez? ¿Mañana? ¿Quieres ir mañana? ¡Sí! ¡Bravo! ¿Te dieron leche? ¡Muy bien! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.